¿Qué es la propuesta de la asamblea? 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 Hay algunos asociados actualmente que realmente no han demostrado mucho interés en participar, sería cosa de platicar con ellos, ojalá y continúen. El Atlas no es solo fútbol, como les dije, se precisa profesionalizar las áreas, dar respuesta de calidad a los socios de clubes y evaluar la estructura de operación. En fútbol, buscar la continuidad con la golpe, asegurar un equipo competitivo que nos dé tranquilidad de cara al próximo torneo. En fuerzas básicas, es vital una revisión a fondo, pero ocupan los resultados de los dos últimos años y ahí están los resultados. Trabajar en proyecto profesional para cambiar la imagen. Es indispensable revalorar la marca Atlas. Para los que amamos al Atlas como lo hago yo, y teniendo un potencial tan enorme como es la marca, como es esa afición, en primer lugar lo pondría yo, la afición. Y bueno, el fútbol se ha transformado de las últimas dos décadas, que es cuando yo en 1980 tuve la oportunidad de involucrarme por vez primera en la institución como presidente de Formotora Deportiva Atlas, ha dado un vuelco. O sea, el fútbol es más espectáculo, es más una herramienta para generar alternativas de esparcimiento. Y los medios, bueno, pues de ahí la presencia de todos ustedes. Entonces, para los medios es un instrumento importante y que hace posible el peso de la marca de poderlo proyectar si se maneja y se comercializa adecuadamente.